A ver, con el AMP hay mucha controversia, que si sí, que si no, sabemos que Google hace mucho un capi en el AMP porque mejora muchísimo la velocidad y es un formato que le gusta, pero probablemente es sobre todo útil en diarios, webs de noticias, webs que se actualizan con muchísima constancia, pues sí que mejora mucho Core Web Vitals y demás, pero pues también te puede dar algunos problemas si tu web tiene mucha complejidad de desarrollo, ¿vale? Con el plugin AMP, que es prácticamente gratis, básicamente incluyes y configuras tu web de una forma bastante intuitiva para que tu web pase a hacer una versión AMP, ¿vale? Para que tu web pase a tener esa versión AMP que, como te digo, está muy orientada a maximizar la velocidad y que cambia varias cosas del funcionamiento tu web para adaptarse a este funcionamiento y esta lectura que hace Google más rápida de lo habitual. No podía faltar AMP hablando de móviles y hablando de plugins sobre móvil porque, como te digo, no es útil para todos los casos, pero es fundamental para algunos casos o al menos fundamental si quieres usar AMP dentro de tu web en móvil. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el enlace al top 3 plugins para hacer tu web de WordPress responsive. Ve a la descripción, tienes ahí el link al vídeo del ranking. ¡Suscríbete al canal!